¿Necesitas aprender Python este año? ¿Por qué? La respuesta es simple. Si te interesa la informática o quieres incrementar tus ingresos, esta es la mejor forma. La mayor parte de empleos se benefician de alguien que tenga este conocimiento. Y escucha, pagan bastante bien. Soy Eldridge Curiel, ingeniero y profesor, y te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para que te vuelvas extremadamente bueno en Python. Vamos a comenzar desde cero. O sea, no tienes que tener conocimiento en Python. La meta es que para cuando finalice esta serie, estés preparado para implementar Python para la búsqueda de un trabajo, un aumento o para que aprendas a hackear con este lenguaje. En los comentarios quiero que me escribas por qué te interesa aprender Python. Y recuerda, suscribirte al canal, porque esta serie completa dependerá del apoyo que reciba. ¡Comencemos! Te preguntarás, ¿qué necesitas para comenzar a programar? ¡Prácticamente nada! Mientras tengas cualquier dispositivo con internet y las ganas, ya tienes todo. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que empieces a programar de una. Esto es Replit. Cuando accedas al enlace verás algo como esto. Primero, asegúrate haber creado una cuenta. Esto es totalmente gratis y solo toma unos minutos. Tener una cuenta te va a permitir guardar tus programas y tenerlos siempre desde cualquier lugar. Cuando tengas todo listo y entres al enlace que te di, solo dale al botón que dice Fork. Sé que tiene un parecido a una palabrita en inglés, pero no es... Esto lo que hace es que creará una copia de mi configuración y la hará tuya. Cuando logres acceder a la plataforma de Replit y des clic en Fork, te encontrarás con una plataforma como esta. Antes de que comencemos a programar, vamos a familiarizarnos con la plataforma. Aquí a la izquierda te vas a encontrar con un panel que contiene diferentes archivos. En nuestro caso, está Main.py. Aquí estaremos añadiendo nuestro primer código. En este panel se pueden crear archivos y más adelante te mostraré cómo organizar nuestro código aquí. En esta área acá es donde estaremos añadiendo nuestro primer código. Para cuando demos clic aquí, se muestre acá que es nuestra pantalla de salida. Programar es decirle a la computadora que haga algo por ti. Es darle pasos. Tú eres el jefe, el animal, the best. Para dar órdenes, vamos acá y vamos a darle comandos a la computadora para que haga algo por nosotros. Existen diversos lenguajes para comunicarnos con las computadoras, pero para estas clases utilizaremos Python. La razón es que Python es el más cool. Uno de los más poderosos y de mejor paga. Y por supuesto, el más divertido de todos. Si no me crees con lo de los pagos, solo mira esto. Python se utiliza bastante para automatizar procesos, inteligencia artificial, hacking y manejo de servidores. Pero ya es suficiente de explicaciones. Vamos al mambo. Para comenzar a dar órdenes a nuestra computadora, vamos a escribir nuestro primer comando que es la función print Hello World. Si todo sale bien, la computadora debería mostrarme aquí en pantalla el texto Hello World cuando ocurre este programa. Así que vamos a ver. ¡Perfecto! Utilizando este método, puedo hacer que la computadora imprima todo lo que quiere en pantalla. Ahora que sabemos cómo imprimir texto en pantalla, vamos a entender la función print. Esta función empieza con la palabra clave print, que significa imprimir en inglés. Luego, le siguen dos paréntesis. Dentro de estos dos paréntesis, escribimos lo que queremos imprimir. Print. Hola, super estudiantes. Pero sucede algo si voy al editor. Por cierto, esto se llama editor IDE, Entorno de Desarrollo Integrado. Y es básicamente un editor de texto cualquiera. Solo que está optimizado para código. Si voy al editor y pongo este código print hola super estudiante. Este nos devuelve un error tipo syntax error. ¡Ay, mira qué lindo su primer error! Acostúmbrate. La razón por la que este código no funcionó fue porque no añadimos las comillas. Y te preguntarás, ¿por qué diantres necesito comillas? Simple. Estas comillas le dicen a la computadora que lo que está dentro de la función print es simplemente texto y no algún tipo de código que tiene que ser ejecutado por la computadora. En programación le llamamos strings a los pedazos de textos que son legibles para el ser humano pero no una computadora. Strings en inglés significa cuerda o cadena. Y necesito que de ahora en adelante comiences a imaginarte cualquier texto como una cadena de caracteres. Un buen ejemplo son las pulseras o cadenas que solíamos usar de niños que estaban hechas con pequeños bloques con letras. Las comillas además de clasificar estos caracteres como strings también ayudan a identificar cuál es el comienzo y el final de un string. Así que mucho cuidado con olvidarte de alguna comilla. Quiero que veas acá. Y ves cuando elimino esta comilla el código cambia de color. Quiere decir que la computadora reconoce todo esto como un string y si imprimimos seguro que nos da un error. Anteriormente tuviste tu primer error y este sería tu segundo error. ¿Qué es lo que está pasando manito? Entiende algo. Todos los programadores cometemos errores. Lo que te va a diferenciar de un mal programador a un buen programador es saber solucionar el problema. Y solo hay un lugar donde nosotros los programadores solemos ir cuando tenemos un problema. Google. Sí, Google Sun es tu amigo y cuando te encuentres con un error como este simplemente copia y pega el error en Google que de seguro aparecen muchísimas soluciones y si Google es la biblia del programador Stack Overflow sería Génesis. Esta debería ser la primera página que elijas para encontrar una solución. Aquí siempre encontrarás un alma en pena pasando por tu situación. existen unas cuantas cositas que puedes hacer para evitar que tu código se rompa. Una de ellas es verificar el color de tu código. Una de las ventajas de usar un editor de código como Replit es que coloriza tus códigos y muchas veces te sugiere qué código utilizar. Vamos a seguir con nuestro programita. Hasta ahora ya sabemos cómo imprimir en pantalla. El problema es que si queremos imprimir varias líneas de texto tendríamos que estar llamando la función de Print varias veces. Esto se puede resolver añadiendo la barra invertida más n. Esto significa nueva línea en programación y nos permite añadir múltiples líneas de textos con un solo Print. De las otras cosas que se puede hacer con un String es concatenar. Cuántas palabras raras en programación. Pero sí, concatenar es combinar Strings para que sea uno solo. Vamos a ver un ejemplo. Si tengo el String suscríbete y luego le agrego el signo de suma y otro String ya, cuando imprima en pantalla diría suscríbete ya todo junto. ¿Sabes por qué pasó esto? Simple. Los espacios también cuentan como un carácter de un String y no lo agregué. Así que esto se resuelve simple. Así. Podría agregar un espacio después de suscríbete antes de ya o concatenar otro String con un espacio dentro. Perfecto. Al final de este video te tengo un pequeño ejercicio para que implementes lo que aprendiste hoy. Si quieres ser hacker, trabajar en informática o quieres agilizar tus procesos computacionales, Python es para ti. En nuestra clase de hoy aprendimos desde qué es Python a hacer nuestro primer programa. En los siguientes episodios vamos a adentrarnos más al mundo de Python y a hacer más programas juntos. Déjame saber en los comentarios qué esperas que logremos juntos en los siguientes episodios y qué programas te gustaría realizar. Si quieres que te responda de una vez a tus preguntas, asegúrate de ser de los primeros en comentar. Usualmente paso los primeros dos días respondiendo a las preguntas en mis videos. Recuerda activar la campanita luego de suscribirte. Así serás notificado cuando salga un video. Quiero que hagas un programa que imprima un texto exactamente como el que te estoy mostrando a continuación. Si quieres que te lo corrija, tírale una foto al código y me etiquetas en un story o post de Instagram a la cuenta de arroba dev.superteacher con el hashtag Python con el teacher.